Ya está dentro de un parque de los ciudadanos. Muy temprano una comisión de mineros de Segovia que se encuentra en paro, llegaron al vecino municipio de Remedios, solicitando apoyo a su causa. Aunque su economía no es netamente minera como la de Segovia, el conflicto puede afectar a buena parte de la población. Porque en Remedios también área de la multinacional Gran Colombia, que donde trabajan pequeños mineros de Remedios, esas áreas también, esas minas que hay en la área de la multinacional, también las van a quemar. Los comerciantes remedianos se mostraron de acuerdo y apoyaron la protesta. Nos corresponde apoyar el paro minero. Y nos corresponde por la sencilla razón de que esta región, más de un 70%, sea porque tengamos un negocio, o sea porque trabajemos en una mina, pero vivimos de la mina. Muy temprano la comunidad buscó abastecerse de sus víveres. Otros que ya se imaginaban la situación, lo hicieron desde ayer. En este momento no encontramos, no se encuentra nada, nada expendió al público. Ya hacia acá terminó lo que teníamos. Está muy desabastecido, no porque yo lo he dicho, sino que la gente ya lo está diciendo en la calle, que les falta encontrar muchas cositas, sobre todo la legumbre. Muchas personas se quedaron sin conseguir algunos artículos como la carne. Aunque el paro comienza en Remedios, hoy a las 12 de la noche, durante el día algunos locales no abrieron sus puertas. Para Taliantioquia Noticias informó Francisco Pérez, conectado desde Remedios.